Jeremías 52 Jerusalén sitiada el pueblo cautivo Así como el capítulo anterior termina con la frase Hasta aquí son las palabras de Jeremías el capítulo de hoy haya sido un complemento para demostrar el cumplimiento completo de las profecías de Jeremías sobre Judá Por lo tanto este capítulo presenta algo así como un resumen de las cosas que sucedieron desde el inicio del reinado del rey Sedequías hasta algunos eventos con el pueblo ya en Babilonia Hace un paralelo cercano con Segunda de Reyes 24 y con Jeremías 39 Dios mostró a través de este libro que la obediencia, la justicia la piedad lo esperaban y aseguraban el futuro de la nación La tradición teológica y de culto no garantiza nada Nabucodonosor consiguió conquistar Jerusalén porque él era el agente de juicio de Dios sobre su pueblo pecador Pero al final las naciones en su arrogancia enfrentarían la ira de Dios mientras Israel sería un pueblo de un nuevo y sincero pacto Tener la palabra de Dios en mano es un privilegio Sabemos que no solo las cosas que el estudio de la historia nos cuenta y que confirman la confiabilidad histórica de la Biblia también podemos ver más allá de la historia humana en dos aspectos complementarios El primero, la visión espiritual por detrás de los conflictos humanos Por la revelación podemos comprender lo que está por detrás del telón La ascensión y caída de los reinos La voluntad soberana de Dios que actúa a través del ser humano con el ser humano y por el ser humano A través de las libres elecciones de cada gente humano y de la naturaleza Dios va cumpliendo su plan de salvación El otro aspecto es la visión profética Aunque en el tiempo cuando fue pronunciada la profecía pudo haber parecido imposible Dios nos reveló en su amor lo que en realidad ocurriría en nuestro mundo El futuro de la humanidad de una forma general no es un misterio inalcanzable En medio del dolor y de la angustia la promesa profética revelada por Dios calma el corazón y motiva a una perseverancia en sus caminos Sí, ya conocemos el final de esta historia Al terminar el libro de Jeremías vale la pena reevaluar la vida del profeta que demostró en la profecía su propia existencia profeta y profecía mensaje y mensajero juntos Él se identificó con su pueblo sufrió, lloró, reprendió pero nunca abandonó su misión predicó contra todo contra el propio pueblo, contra el liderazgo tuvo que enfrentar otros supuestos profetas pero contra todas circunstancias mantuvo inalterable el mensaje que Dios le había dado y así como Dios usó a Jeremías en su tiempo nosotros también podemos ser usados hoy La pregunta es ¿Acepta ser un instrumento de Dios en tu área de influencia? Conoce, vive y sé todos los días Jeremías revivado por su palabra La palabra Jeremías significa el Señor establece que Dios pueda establecer su vida en tu vida y juntos en sus manos seamos instrumentos para transmitir y llevar la vida de Dios a otros Ahora vamos a orar Señor al concluir el repaso de este capítulo cerrando este libro de Jeremías queremos agradecerte por tu misericordia por tu justicia por tu bondad por tus proyectos queremos agradecer por un amor que no desiste que restaura que recupera que busca que insiste Quiero pedir por cada uno de nuestros hermanos amigos su familia cada uno en su necesidad no conocemos la necesidad de cada uno pero conocemos tu amor tu gracia y tu promesa que esa promesa y gracia nos asista nos conceda el valor de vivir fielmente siendo remanentes siendo tu pueblo y tus hijos que se preparan para vivir contigo por toda la eternidad por favor bendice a cada uno oramos y agradecemos en el nombre de Jesús amén y amén un abrazo muchas bendiciones hasta mañana si Dios quiere